Estamos con el Capitán Bayro Calle, él es encargado de lo que es el control de armas de las Fuerzas Armadas. El día de hoy en el Cantón Píllaro una importante reunión. Se trata de regularizar el trabajo que vienen haciendo los maestros artesanos de la pirotecnia de Píllaro. Buenos días. Antes que nada, como antecedente para el Comando Conjunto, la intención o el objetivo final no es el decomiso ni la incautación, sino la intención final es legalizar a las personas que se dedican a la actividad de la manipulación de explosivos clase C, conocidos como pirotecnia, y obviamente con el sentir común de que esta es una actividad que es la que genera un ingreso para las familias. Lastimosamente hay que mencionar que la mala manipulación en este tipo de actividades productivas han generado consecuencias graves, que han sido la muerte de personas, y eso conlleva responsabilidades de las autoridades, en este caso el Comando Conjunto, el Cuerpo de Bomberos, las autoridades municipales, las autoridades y autoridades o instituciones del gobierno. En esta mañana hemos mantenido una reunión en la que se busca de una u otra manera encontrar un curso de acción que permita que aquellas personas que se dedican a esta actividad puedan legalizarse y una vez legalizadas reciban una capacitación y de esa manera puedan realizar esta actividad en una forma lícita, en una forma segura, convirtiéndose obviamente en entes productivos para ellos y para el Ecuador. ¿Se quiere con este tipo de reuniones previas llegar a un momento determinado y socializar esta idea de que se les va a dar todas las facilidades a los artesanos de la pirotecnia para que se regularicen y puedan continuar con su trabajo diario? En sí el trabajo interinstitucional es con ese fin, canalizar a todos los artesanos para que puedan legalizar sus permisos y de esa manera la actividad que la ejerzan de una forma más segura necesariamente. Se están buscando alternativas, se están proponiendo cursos de acción, pero el paso más importante es que exista la predisposición por parte de los señores artesanos. La vocación de servicio de las diferentes entidades se podría poner de manifiesto a beneficio de los artesanos de la pirotecnia, siempre y cuando ellos demuestren también su predisposición por regularizarse, por trabajar de forma acorde a lo que exigen las nuevas leyes que rigen a nuestro país. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del cuarto departamento y el Departamento de Control de Armas tiene como objetivo legalizar, regularizar. Para que esta meta se cumpla es necesario que exista el compromiso de las diferentes instituciones, pero sobre todo de las personas que se dedican a esta actividad. Hacemos un llamado a nombre del Departamento de Control de Armas para que las personas se sumen a esta iniciativa y de esa manera poder alcanzar el éxito deseado, regularizando, alcanzando niveles de seguridad mejor y de esta manera evitando accidentes o siniestros con que no existan pérdidas humanas que lamentar. Ustedes han realizado operativos en días pasados. ¿Se tiene una base más de aproximadamente cuántas personas se dedican a esta actividad en el Cantón Pillero? Bueno, nosotros conocemos que existen 27 familias que se dedican a esta actividad, de las cuales 12 familias están ya legalizadas. Al resto de personas o artesanos que se dedican a esta actividad, lastimosamente nosotros tenemos un mapeo donde están ubicados y frecuentemente estamos haciendo las inspecciones. Esta es la parte triste de nuestro trabajo, en la que necesariamente como autoridad y por lo dispuesto a una ley tenemos que decomisar, incautarles a estas personas ese material. Muchas veces hemos participado de este tipo de operativos y en su desesperación por salvar su trabajo, es que proceden a esconder bajo la cama, proceden a poner en la sala, este tipo de cosas en algún momento podría conllevar a graves accidentes. Lastimosamente un mal procedimiento conlleva a otro mal procedimiento y esto en vez de mejorar la situación la empeor, ya que un explosivo, que obviamente la densidad es baja, pero mal ubicado debajo de una cama, al lado de una sala, al lado de una cocina, el mínimo error se convierte en un siniestro. Muchísimas gracias al capitán Bayron Calle. Estamos con el abogado Ruiz, jefe político del Cantón Píllaro. Por iniciativa de esta dependencia se trata de realizar un trabajo para regularizar a los artesanos de la pirotecnia en el Cantón Píllaro. Sí, buenos días. Primeramente por la apertura, licenciado Viera. Ahorita yo he visto por los pequeños artesanos que es palpable aquí en el Cantón Píllaro que se dedican a la elaboración de los juegos pirotécnicos. Eso es un medio de subsistencia, el medio vivir mismo de cada familia que están emprendiendo. Eso yo he visto yo como pillareño para ayudarles, no, a mi gente, como decir, como pillareño mismo, como la tierra de Rumiñahui. Hemos visto nosotros la necesidad, tanto con la ayuda del capitán Calle, con el señor director de planificación y de patentes y de los señores cuerpos de bomberos, hay una apertura que en sí factibiliza la ayuda a los pequeños artesanos. El trabajo se lo va a realizar a beneficio de ellos, pero todo también dependerá de la predisposición de los artesanos de la pirotecnia para que logren regularizarse en esta oportunidad. Sí, nosotros vamos a trabajar en beneficio de ellos, pero tenemos que trabajar socializando con las personas, tratando de educar que tienen que prestar con algunas seguridades mismo, y nosotros les vamos a prestar el contingente humano para encaminar toda la factibilidad de los trámites que deben proseguir. Primeramente hay que socializar a las personas, porque poquito a poquito tenemos que irle regulando a estos permisos, pero en sí como enfocadamente, como yo le digo a los pequeños artesanos, y yo y con mi equipo político y todo eso voy a dar al 100% para socializar a las personas para que acudan a sacar los permisos pertinentes. Por esta época mismo hay conocimiento por Navidad, es de mucha afluencia los juegos pirotécnicos, vamos a tratar de ayudar con los permisos provisionales de inmediato, que no sea de un trámite engorroso, que se va a demorar y se va a llevar mucho tiempo, y yo sí les pido a la ciudadanía, a las personas que se dedican a este negocio, acudan a la jefatura política, y para yo informarles a qué estamos emprendiendo en esta campaña en ayuda a la socialización a los pequeños artesanos de juegos pirotécnicos. Se habla aproximadamente de unos 27 talleres que se dedican a esta actividad en nuestro cantón, sin embargo no se descarta que puedan existir pequeños artesanos que estén trabajando y es el momento que ellos también acudan y puedan ser beneficiados de tener ya los permisos en una primera etapa provisionales y luego permisos ya definitivos que les va a dar mayor tranquilidad para su trabajo diario. Sí, en definitiva conocemos un estimado que se dedica a unas 27 familias, pero de las 27 familias, como este es un trabajo artesanal, se va distribuyendo, ¿no? A unas personas hacen un trabajo, otro trabajo, pero en sí hay más personas a este trabajo que se dedica. Por eso vamos a hacer un levantamiento de todas las personas que se dedican a este trabajo para que todas las personas en conjunto entremos y saquemos los permisos provisionales y no tengan ningún problema al rato que se vienen ya los operativos de control. Como manifiesto es dramático, ¿no? Es ver los cuadros que ellos emplean una cierta cantidad de dinero para que se les decomise. Eso, como le manifiesto, eso es sumamente dramático de ver cómo las personas de su diario vivir y su medio de subsistencia se les van decomisando. Por eso, como manifesté anteriormente, sí tratamos de a todas las familias, como tenemos un estimado que son 27, comuniquen a las demás personas también que se dedican a esta elaboración de juegos pirotécnicos para que acudan y así, conjuntamente, entre todos, saquemos el permiso correspondiente. De otro lado, sabemos que en su trabajo se vienen realizando charlas de capacitación a la gente en lo que tiene que ver al tema seguridad ciudadana. Sí, ahorita estoy enfocado a lo que es en las reuniones de seguridad ciudadana. Estamos viendo aquí en nuestro cantón que hay algunas falencias de inseguridad, pero ahorita estamos trabajando con la trilogía. Como la Constitución mismo nos ampara, es policía, comunidad y autoridades. Debemos darnos la mano, las tres personas, para en sí nosotros combatir la delincuencia porque en el dicho que los buenos somos más. Estamos trabajando, estamos emprendiendo estas reuniones de seguridad ciudadana. Asimismo, hago un llamado al pueblo pillareño, a cualquier persona que necesite el barrio, organización, para emprender a estas charlas de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias al señor jefe político del cantón Pillar. Gracias. 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 Gracias.